Buenas noches. Desde el equipo del Partido Socialista nos estamos viendo obligados a salir varios compañeros, tanto el alcalde como yo, como antigua consejera de Hacienda y otros compañeros que próximamente van a salir a denunciar públicamente los comunicados que se están dando por el equipo de gobierno del Partido Popular que para nada compartimos y que pensamos que no es cierto y por tanto tenemos que aclarar a los ciudadanos. En distintos medios de comunicación, tanto la radio como el diario de Cádiz y otros diarios provinciales, estamos viendo que desde este equipo de gobierno del Partido Popular, pues en nombre del Ayuntamiento de Chipiona y del pueblo de Chipiona, pues lo único que se lanza son noticias de deudas que tiene el consistorio, cosa que no compartimos y que pensamos que lo que hace es dar mala publicidad del pueblo de Chipiona y dar mala información con respecto a la gestión que hemos realizado durante estos cuatro años el equipo de gobierno del Partido Socialista. Se habla de que el Ayuntamiento de Chipiona tiene una gran deuda de 58 millones de euros, que no es cierto tal como ellos lo anuncian. Nosotros ya comunicamos el primer año cuando entró el equipo de gobierno que el Ayuntamiento tenía una deuda histórica de toda la vida de la seguridad social, que por cierto me gustaría recordar tanto al alcalde Antonio Peña como a sus concejales y a la concejala de Hacienda, Elvira, que el único equipo de gobierno que se decidió ir a Madrid, firmar ese convenio y llegar a un acuerdo pagando la deuda y el corriente de la seguridad social fue este equipo de gobierno dirigido por el Partido Socialista y que eso ha supuesto que la deuda durante un año no aumentara, que pagáramos el corriente y que los intereses también aminoraran. Yo voy a hacer una comparativa. Siempre el Partido Popular ha puesto como ejemplo el pueblo que tenemos cerca, el municipio de Rota. Pues a mí me gustaría decir que el municipio de Rota tiene a fecha de hoy, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, una deuda de más de 22 millones de euros. Mientras que la de Chipiona dicen ellos que la seguridad social son 24 millones de euros. Yo no me explico como Antonio Peña, que tanto presumía siendo concejal en Rota, de que el ayuntamiento de Chipiona iba tan mal y el ayuntamiento de Rota estaba al día, como ahora nos comunican desde el Ministerio de Hacienda que tiene más de 22 millones de euros. Por tanto, yo ese tema me gustaría dejarlo claro, que el equipo de gobierno y yo como concejal de Hacienda, junto con el alcalde y con otros concejales, sí hicimos una buena labor en el área económica, que fue ir a Madrid, firmar ese convenio, y al firmar ese convenio hubo grandes resultados. Y esos resultados están hoy en el municipio de Chipiona. Esos planes E que han dado la oportunidad de hacer grandes obras, ese plan Proteja, esos planes provinciales que han dado la posibilidad durante mucho o poco tiempo a ciertos ciudadanos a tener trabajo, como han sido desde Diputación Provincial de Cádiz varios planes de empleo, cosa que ahora mismo yo no estoy viendo que se está haciendo en el municipio de Chipiona, sino todo lo contrario. Personas que están siendo despedidas y sustituidas por personas no precisamente de Chipiona. Y creo que eso sí lo tienen que saber muchos ciudadanos, que quizá ahora en verano, pues por ser un periodo estival y por haber mucho turismo, gente de fuera y las playas, quizá no estemos todos los chipioneros lo bien informado y lo bien comunicado de la gestión que se está haciendo en el Ayuntamiento de Chipiona hoy por hoy. Pero a mí me sorprende que Antonio Peña, en su comunicado, dice que hay que hacer una política de austeridad en el gasto y de seriedad, en aspectos de ingreso, que la antigua Consejera de Hacienda, que en mi nombre decía que nosotros no habíamos hecho nada por incrementar los ingresos. Son cosas que se contradicen. El Partido Popular en todos los plenos durante estos cuatro años me ha estado criticando el tema de los impuestos. La forma que tiene el Ayuntamiento precisamente de aumentar en gran medida y en gran cantidad sus ingresos es la subida de impuestos. Y ahí es donde yo decía una y otra vez que nosotros en estos cuatro años no habíamos aumentado los impuestos. Ni impuestos de circulación, ni impuestos de padrón, ni IBI. Y ahora esas medidas, por lo visto, por lo que anuncian, sí la van a llevar a cabo ellos. Pero esa política de austeridad, yo me hago dos preguntas. Política de austeridad para Antonio Peña y para sus concejales, que es nombrar coordinadores generales como una compañera que tienen ellos de secretaria particular en el despacho, que siempre ha sido el despacho de los alcaldes. En esos cargos de desconfianza habría que pararse y analizar, porque si vamos a la plaza de Andalucía, el señor alcalde tiene su despacho en lo que siempre ha sido el departamento de urbanismo y no nos recibe nunca el alcalde, sino nos recibe una señora llamada María Auxiliadora, que sí quiero decir, porque se puede decir públicamente es la mujer de un compañero de diputación, del diputado Liaño, que también es concejal en rota. Un diputado que ahora mismo tiene cargo en diputación, porque como todos sabemos, la diputación está siendo gobernada ahora mismo por el Partido Popular. Es un cargo, el de este señor, muy remunerado, muy bien remunerado y, por tanto, no entiendo que la señora, la mujer, la esposa, pues la tenga de secretaría particular el alcalde, el actual alcalde en su despacho. Porque pienso que en Chipiona, como ya he dicho en otras ruedas de prensa, en Chipiona tenemos personas jóvenes, no tan jóvenes, muy preparadas, que pueden perfectamente hacer esa labor de secretaria de un alcalde o de secretario. Chipioneros y chipioneras, yo creo que eso tenéis que decirlo. Son tres cargos de confianza de rota. Y yo me hago siempre una pregunta. Son los chipioneros los que le han dado la oportunidad a Antonio Peña de ser alcalde y, sobre todo, 20 o 19 chipioneros que iban en la lista del Partido Popular. Y yo me pregunto, ¿ninguna de esas personas que van en la lista del Partido Popular son de suficiente confianza del alcalde, de Antonio Peña, para ejercer esos puestos? Tienen que ser tres personas de rota. Tenemos a un tal Pedro en las instalaciones deportivas que nos comentan, que no lo puedo decir, pero que nos comentan que es familiar muy llegado del que estos años atrás ha sido alcalde en rota, de Lorenzo. Tenemos otro cargo de confianza también de rota, otro señor que no nos dicen cómo se llama ni quién es, que anda por aquí por la plaza Juan Carlos I, que parece más bien el conserje del ayuntamiento porque es el que recibe junto con esta compañera que es trabajadora del ayuntamiento, antigua compañera del Partido Socialista, pero que hoy por hoy está de secretaria de Antonio Peña, como he dicho antes, lo que siempre ha sido el despacho de los alcaldes y María Auxiliadora, una persona muy respetuosa y bien preparada y bien formada, pero que siendo de rota no sé por qué no está en el ayuntamiento de rota, sino tiene que estar en el de Chipiona. Y la crítica que hago simplemente es porque vamos por la calle y los mismos chipioneros y chipioneros dicen la escasez de empleo que hay, que no se ponen en marcha ningún tipo de programa de empleo ni por uno ni por dos meses y que están viendo incluso familias que año tras año, en temporada de verano, han estado los fines de semana en ese aumento de bolsa que se da en la UTE, en la recogida de basura y que este año por primera vez se ven fuera y están viendo personal de rota por lo que nos comunican trabajando y recogiendo la basura en las calles de Chipiona. Son personas y familias que lo están pasando muy mal, las de Chipiona, las que con esta incorporación en verano se les daba una gran ayuda para su economía familiar, iban por expedientes sociales, iban con informes sociales familias que cumplían los requisitos para poder entrar en verano y están ahora mismo en la calle sin ningún empleo y siendo sustituidas por personas que yo no digo que no sean necesitadas, pero que está el ayuntamiento de rota para darle la posibilidad y tiene la obligación en rota de darle trabajo y no los ayuntamientos que ya tenemos personas del municipio en desempleo.